Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Rolls Royce Drop Tale y como dice aquí el título, la última gran joya de crew en solo 4 unidades bueno, como sabemos la filial más exclusiva de los Rolls Royce revela su última creación en la reciente versión 2023 de la Monterrey Car Week se trata de un coche Rollster tipo B12 última generación y altamente personalizado en cada uno de sus 4 ejemplares y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Rolls Royce le tomó el gusto a eso de crear máquinas mucho más exclusivas que su gran corriente mediante su exclusiva filial de Coshfield, una suerte filosofía de carrocero tradicional de principios del siglo XX y bueno, así en los recientes tiempos la marca domicilada en crew ha ofrecido joyas de lo más exclusiva como el Subtail en 2017 un Fastback de dos puertas que se parecía mucho al Great pero estaba basado en el Phantom y luego el Voughtail, una lujosa lancha con ruedas en forma de coche coupé de cuerpo cónico sin techo y con puerta mariposa cubiertas con chapa madera de caleidoleunio sobre el compartimento de equipajes desde el cual se podía desplegar una sombrilla y que todavía se sigue considerando dentro de lo conocido como el automóvil nuevo de producción más costoso del mundo con un precio que solo tiene 23 millones de euros y bueno ahora esta franquicia continúa con la última creación ultra exclusiva de Rolls Royce el Rolls Royce Droptail se trata de un coche roster biplaza que posee un profulsor biturbo tipo V12 que tiene 600 CV y cuerpo completamente nuevo que ya fue descubierto en la Monterrey Car Week en su reciente versión 2023 y que Rolls Royce presentó como el pináculo absoluto de la firma automotriz británica y bueno, como otros modelos de la firma automotriz británica este modelo tiene cierta inspiración náutica y también según la marca posee inspiración en modelos clásicos como el Silver Ghost Slogar año 1912 el Phantom Brewster New York Roster año 1930 y el Silver Ghost Piccadilly año 1925 pero pese a lo que pudiera parecer es un automóvil completamente nuevo no basado en ningún otro coche Rolls Royce de hoy en día es más pequeño que un coche Spectre y luce un diseño bastante aerodinámico comenzando por su parte frontal con faros delanteros finos y la tradicional parrilla Rolls Royce más corta y sutil y bueno, aunque lo más llamativo sin duda es su estilizada parte posterior con un final afilado y un spoiler flotante que no se parece a nada visto anteriormente en la casa automotriz británica y bueno, de hecho este Drop Tail no es solamente un Down o un Grade con distintos paneles de carrocería es un coche completamente nuevo incluso desde el mismísimo chasis y bueno, hasta su pilar B frontal se utiliza cero para soportar el tren motriz y las puertas pero luego del pilar B el chasis es completamente fibra de carbono con tres secciones unidas entre sí y bueno, de hecho los paneles de los cuartos posteriores son las piezas de fibra de carbono más grandes creadas por la marca Rolls Royce y bueno, para la cabina Rolls también adoptó un enfoque minimalista con únicamente tres botones a la vista en el tablero lo cual según explican requirió necesitaron cuatro años de desarrollo y bueno, a cambio esta ausencia de botones también permitió añadir una única pieza madera maciza que va desde la zona del conductor hacia la del copiloto y bueno, debajo del capó este Drop Tail esconde un profulsor biturbo tipo B12 de 6,75 litros ya conocido de la marca automotriz británica pero aquí tiene como potencia 600 CV y como par máximo tiene 840 Nm ganando con esto teniendo 30 CV adicionales es un aumento de potencia que hasta el momento no se había buscado en un proyecto Coshville eso sí, la caja de transmisión continúa siendo la misma de los modelos RAID y DOWN con una caja automática que tiene 8 marchas y bueno, Ross Royce señala que su plan es construir únicamente cuatro modelos cuatro ejemplares Drop Trail cada uno con un aspecto diferente que busca contar una historia única y personal que refleja la ambición y las visiones de los patrones gusto de su cliente encargado y bueno, el primero mostrando de esos cuatro ejemplares que van a llegar se pueden ver en estas fotografías que están en este artículo noticioso y que de hecho se han dejado ver en persona en The Qualy se llama la Ross Noir y se inspira en un tipo de rosa en la que los dueños encargados tienen una predilección particular y bueno, es por eso que este coche destaca por sus tonos rojos y negro con reglejos en rojo oscuro y bueno, por su lado en la sección interior se utilizan 1.603 piezas de revestimiento de madera de sicómodo negro para crear un diseño que sugiere pétalos de roce parcido por el viento y bueno, un reloj Oderspigot también diseñado a medida está también presente en el tablero e incluso se puede quitar y usar y para rematar se encuentra un compartimento de refrigeración especial para guardar botellas de champán del propio viñedo de sus clientes y bueno, no existe información acerca del precio de este u otros ejemplares de este modelo pero dado que los modelos Rolls Royce de esta saga bastante exclusiva se situaron entre los coches nuevo más costoso del mundo rondando los 20 millones de euros se puede dar por hecho que este coche no se quedará atrás en ese aspecto y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao